...del flujo. Ahora el punto, digamos, es el centro atencional puesto en el arribo que se está dando en la ciudad de Bariloche y en toda la zona aledaña. Las cenizas entonces que lentamente ya van a ir desplazándose desde el oeste hacia el noreste o sudoeste hacia el noreste y ya sobre la noche del viernes, la mañana del sábado, quizás puedan ser percibidas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo más importante.